¡CÓMO ESTAMOS DE NUEVO! Bueno, ahora estamos en el Lo que les había hecho en el anterior video En el video de los mazos random Y bueno, vamos a elegir, no sé, aleatoriamente Fum, bum, 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 bum Bum, 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 bum Bum, 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 bum BAM Lauti223 ¿Qué haría 7? Es que me estoy arriesgando mucho Otro intento Siempre tenemos una segunda oportunidad Y bestial Bueno Nivel arena 11 Bueno Vamos a elegir este mazo Perfecto en el hueco 1 Me gusta más o menos su mazo Me gusta para el fenópolador Tiene dos cosas para el fenópolador Tres, contarnos cuatro Para el fenópolador terrestre Si algo fuerte no tiene Pero bueno Vamos a jugar con ese mazo Ya saben, es el mejor de tres Vamos a ver si podemos hacerlo Si podemos ganar por lo menos dos Dos quiero ganar por lo menos Si podemos ganar, todo es increíble Pero dos por lo menos quiero ganar Vamos a tirar en nuestro nuevo emoticon Voy a esperar a ver que tira por algún lado Si, ok, acá Ya Tiro un combo Que creo que es bestial Si tiro esto, esto Y preparo La descarga y la bola de fuego En algún momento Ok, bola de fuego Me encanta Nooo Que mal hay Muy mala Muy mala, muy mala Muy mala O sea que el verdugo vivo Me hizo bosta el montapuerco Montapuerco me hizo bosta De una manera Ok Vamos a ver Tres legendarias Para esto Con este mazo de mierda Miren todo lo que me saca Ese 200 Y algo por el ataque Ok, me vuelvo a tirar lo mismo Que antes Tiro esto y esto Entonces voy a tirar esto Eso Perfecto Podemos hacer algo lindo Si tiro esto justo acá Bien Perfecto No toca Tiramos esto Minero por acá atrás Preparamos Este troncardo Que va a quedar mortal Si llega a matar a alguien Por lo menos Bueno Este el minerito Hizo mucho daño La verdad Hace mucho daño Tiro esto Bueno Iba a decir Perfecto El montapuerco Me tiró una torre Pero Quedaría medio Pelotudo Porque sigo perfecto Porque me tiraron una torre Parezco un imbécil No a lo que le sigue Invesiguanas O sea Trato de tirar a mineros Pero no No me cabe la Este mazo Es una verdadera Verga Como es que este pibe Pudo llegar a esta arena O por lo menos Si Llegó a esta arena Pero la usa mucho Por lo menos Tienes que usarlo 10 partidas Creo para Que te quede así Como que Un mazo que usa mucho Ay Dios mío Que mierda En este momento Prefiero el mazo Del otro chico Del out Vamos a ver Vamos a hacer esto Como una serie Así Lo de los mazos random Y después Si no Haremos mazo random Pero con mazo De oponente Por ejemplo Este a lo mejor Algo así Es lo que tengo pensado ¿No? No es que lo Lo voy a hacer Pero lo tengo pensado No es algo definitivo ¿Qué de ahí? Scander La de 100 Son menos Cuarto No Lo que no quería Era que le pegue Creo que la bomba No llega a tocar La torre No Si no Me voy a Esa torre Estaba más perdida Ok Para defenderlo Que me acaba de tirar Algo fácil Más o menos Se me ocurre Un super predict Pero no sé Si me va a salir Igual Vamos a ver Tiramos esto rápido Perfecto No me importa Haber activado Esa torre Me chupa un huevo Lo que me importaba Era hacerle daño Y lo logré Lo que me importaba Era hacerle daño Al pibe A la torre Al pibe Y lo logré Lo logré Lo logré Qué hijo de puta No 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 Que no llegue Eso No Que no llegue Ay Dios mío Dios mío Si hubiera llegado Ay Cómo la cagué O sea Perfecto Eso Eso es lo que Justamente quería Y sin broma Eso es lo que Justo quería Que si me tiraba Algo Se distraiga Para que no me toque El El príncipe Que era lo que me importaba Defener más o menos Tiro esto ¿Ciento cuánto saca esta? 140 40 No 40 creo que Es muy pobre Lo que saca igual Vamos a tratar de atacar El otro lado Porque sé que esa torre Más o menos Está perdida Pues yo me descartucho Sin internar Las municiones Que me rompe Todo literalmente Pero Ahora estoy en un Problemita muy grande Que voy a tener que utilizar Una bola de fuego Que tiré para el culo No amigo La tiré para el culo La tiré para el reculo Para el reculo La tiré No Eso también la tiré Para el culo Me cago en todo Que no llegue El chispita 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 Ay que no llegue El chispita hermano Lo que menos quiero Que llegue El chispita Me va a dar Me va a dar Un ataque Psicocardiago Ay que no llegue Eso Tengo que ir a lo loco A lo loco Loco Saco Paco Ok La tengo una bola de fuego Con que toque el minero Tira esa Vamos 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 Carajo Vamos Dios Dios Moro el mazo del rival Yo le digo que no me acostumbro a esto Tenía un mazo para ganarme Pero de una manera Increíblemente mortal Pero bueno Él también jugó mal Yo lo hice bien Así que No me quejo Ganamos Ganamos Con este mazo Con este mazo ganamos Los dos tenés poca batería Si ahora lo voy Lo pongo en carro Es más Es más En pleno video lo pongo en carro Se me cayó el auricular Ahí está Creo que está cargando Puede ser Si ok Me tuve que Traer otro cargador De adelante de mi casa Si no No me El otro no me cargaba bien Así que no me podía Hacer bien los videos Ok Mirá Caballero Me 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 Ok Gastó mucho Yo también Gasté un montón Él me va a tirar Torre Tiene los Tengo Miedo Aquí este guapiol Encima de la ciudad Tiene cartas al máximo No, este me va a cagar a palo Este me caga a palo Ni que Si fuera el mejor Aunque siendo el mejor jugador del mundo Este me cagaría a palo, amigo No, me cagaría a palo Pero matalo, son iguales Eso, son iguales Matalo, por favor Dios Ok, eh Gano uno de tres Por lo menos algo es algo Ok Tiro esta acá para que no ataque gigante Tiro esta acá para que ataque A los birros Y ahora, bueno Algo de daño le voy a hacer, me imagino Ok, ok Es que se le baje a menos de mil Menos de mil, menos de mil, menos de mil Menos de mil, menos de mil Menos de mil, por favor Crack Dios Y mira como termino el video Perdiendo Pero bueno Y Acá estamos con el video de Como descender Como perder rango A la verga Bueno Gente Espero que les haya gustado Esto es como bajar De harina En tres sencillos pasos Ser youtuber Es el más facilitado Pero bueno Tengo para rato Aún así Voy a tratar de seguir jugando con este mazo En todo caso Pero bueno Creo que quedó muy Jugame una partita Jugame una partita más Porque creo que me quedó muy corto el video Un poquito corto Que llegue por lo menos a los trece minutos Siempre trato de que Pase más de los Once O diez minutos Porque si no queda muy corto el video Y no No va para nada Pero bueno Los reaccionando Son los que me quedan más largos Los videos O los stand-up O stand-up Por ahora no he hecho videos Ni directo Ni en Noblet Ni acá Así que bueno ¿Tirás? O Ok Sabes por qué Presumbre de cartucho Porque Presumbre de cartucho Sin entrar a la policía O menos Escúchate Cicla Rapida Dale amigo La descarga Al final En serio Me está jodiendo Que la descarga Al final del todo Que hijo de puta Tienes que ser Bueno No me tocó Me tocó un poquito De la torre Algo sacó Me la parte De ese pecado Me lo parte En 50 Perdona Vamos a ver Si me tira Algo que pueda romper Con la descarga Lo rompo Perfecto Creo que esto Los mato No Los deje a nada Ok Pero la torre Los mata Y creo que vamos A recibir Tres ataques Nomás Uno Perfecto Por ahora bien Por ahora bien Por ahora bien También quiero empezar A hacer videos En otra cuenta Subiendo de arena En otra cuenta Subiendo de arena A otra cuenta No sé A otra cuenta Que yo creé Muerteza Me parte Son 20 mitades Diferentes Pero bueno Ay lo feo Es que no tengo Monta porque En este momento Dale No no yo Ok Quiero Hacerme otra cuenta No sé si puedo Hacer una otra cuenta Para subirla de arena No sé Hacer videos No sé Subiendo de arena O me toca Un No sé Algo así Cosas así Porque siempre Estando en esta arena Voy a bajar mucho Y en la otra Bueno la otra Será más como Para bobeo Para bobear No sé Jugando con mazo random O trolleando A tal persona O encontramos A Hitler Y lo matamos Cosas así O lo volvemos a matar Porque está más muerto Que John Cena Fíjate que el chip Está mal No El príncipe sigue vivo Lo que aguanta un príncipe Perdón A nivel de No Quería No quería tirar El P.E.K.K.A Que virgo Me va a tirar El este Como sabía Que me iba a tirar El chispardo Mío Vamos 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 Que no me lo mate Que no me lo mate Por favor No Perdón Vamos Vamos Tiro todo Estoy tirando A full A matar A tirar No 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 Lo que le sigue A tirar Porque estoy tirando De todo Vamos Funciona 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 Si 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 Después Después De lo malo Viene Lo bueno Gente Lo bueno Viene Después Lo malo Pero bueno Hasta acá Vamos a dejar el video Este es el momento En el que Dan likes Y se suscriben Por eso En el anterior video Me olvidé Siempre voy a tratar De decir eso Y editarlo En que aparezca Like Bueno Espero que les haya gustado Para la próxima Si alguien se preguntaba Ya lo jugué Dos victorias Si alguien se preguntaba Hasta la próxima